Cuando se trata de relaciones afectivas, cada uno tiene su propia manera de demostrar su amor. Pero a veces, estos comportamientos y actitudes pueden ser más negativos que positivos. Según estudios científicos, los niños que tuvieron una relación segura con sus padres mientras crecían, tienden a tener mejores relaciones interpersonales más adelante. Mientras que los niños que tuvieron relaciones más inestables, resultan más propensos a tener comportamientos poco saludables y cierta inestabilidad en sus relaciones. El Dr. Milán y K. Jerkovic concluyeron que hay 5 estilos de amor diferentes que suelen estar determinados por nuestra infancia. Por ello, en este vídeo averiguarás qué dice tu forma de amar sobre tu infancia. 1. El evasivo. Las personas con un estilo de amor evasivo suelen parecer distantes y poco comprometidas. No se permiten sentir emociones para protegerse y a menudo se sienten incómodos cuando otras personas a su alrededor se emocionan. Estos evasivos o evitadores valoran su espacio personal alejados de otras personas. Si tienes el estilo de amor evasivo, es posible que de niño hayas crecido en un hogar que no mostraba mucho efecto, que ponía más énfasis en ser independiente y autosuficiente. Y cuando algo te afectaba negativamente, es probable que no recibieras el consuelo que necesitabas, ya fuera emocional o físico. Por todo ello, al final, en algún momento dejaste de prestar atención a tus propios sentimientos y necesidades para poder lidiar con el estrés y la ansiedad de tener poco o ningún consuelo de tus padres o cuidadores. 2. El indeciso. La persona indecisa o vacilante es aquella que duda o vacila ante diferentes opiniones o acciones. Le cuesta decidirse y se siente insegura. Si tienes este estilo de amor del tipo vacilante o indeciso, puedes tender a idealizar las nuevas relaciones. Y sin embargo, cuando la otra persona muestra algún rasgo o comportamiento que no te imaginabas, empiezas a dudar seriamente de la relación e incluso puedes plantearte terminar con ella por completo. De niño, probablemente creciste con padres imprevisibles y que no siempre estaban cuando les necesitabas. Siempre tenían sus planes y salían a menudo, pasando poco tiempo pendientes de ti. Por una razón u otra, tus necesidades no eran la primera prioridad para tus padres. Por ello, es posible que hayas desarrollado un miedo al abandono debido a que no recibías un afecto estable y adecuado por parte de tus cuidadores. Arrastras desde aquella experiencia de niño hasta tu vida adulta una alta sensibilidad que hace que creas encontrar en la más mínima señal que alguien en tu vida se está distanciando. 3. El controlador. Si tienes el tipo de amor controlador, probablemente sientes la necesidad de tener el control en una relación para evitar los sentimientos negativos o de vulnerabilidad que experimentaste de niño. Al tener el control, te aseguras de limitar tu exposición a sentimientos como la humillación, el miedo o la impotencia. La única emoción que no te hace sentir vulnerable es la ira, así que te permites utilizarla para expresar tus emociones. Es probable que tengas una forma particular de hacer las cosas y cuando esas expectativas no se cumplen, puedes enfadarte o estresarte. Si te identificas como controlador, probablemente creciste en un hogar donde no percibías la suficiente protección o seguridad. Cuando había algún tipo de daño en tu vida, nadie estaba allí para asegurarte de que estuvieras a salvo. Por ello no te gustaba salir de tu zona de seguridad y hacías todo lo posible para no experimentar sentimientos negativos. Aprendiste a ser emocionalmente duro y a cuidar de ti mismo porque, si no lo hacías, acababas profundamente herido. 4. El complaciente. Alguien con el tipo de amor complaciente tiene como objetivo principal asegurarse de que los demás a su alrededor son felices, incluso si esto significa sacrificar sus propios deseos y necesidades con el fin de hacerlo. Los complacientes tienen la costumbre de vigilar el estado de ánimo de los que les rodean para asegurarse de que están contentos. Si alguien tiene un cambio negativo en su estado de ánimo, el complaciente lo sufre también internamente sintiéndose ansioso, molesto o estresado. Si eres un complaciente te cuesta mucho manejar el conflicto emocional, por lo que tiendes a mentir, hacer o decir lo que la otra persona quiere solo para evitar esa situación difícil. Habitualmente a los complacientes les cuesta muchísimo decir que no. De niño probablemente creciste con padres demasiado protectores, propensos al enfado o muy críticos contigo. Es posible que tuvieran estándares demasiado altos que querían que cumplieras y si no lo hacías tan bien como ellos querían, no obtenías una respuesta positiva de su parte. La gente normalmente te veía como el niño bueno, pero en lugar de recibir consuelo de tus padres, es posible que fueras tú quien te disculpabas cuando ellos reaccionaban mal ante algo que estaba completamente fuera de tu control. Como tus padres reaccionaban de esa manera, es posible que hicieras todo lo imaginable para evitar recibir una respuesta negativa de ellos, incluso si eso significaba mentir sobre algo. 5. La víctima Las víctimas suelen carecer de autoestima y son proclives al sufrir depresión o ansiedad. En lugar de vivir y tomar decisiones, tienden a dejarse llevar por las circunstancias. En las relaciones, no es raro que graviten hacia un controlador, ya que así reproducen lo que experimentaron en su infancia. Las víctimas están acostumbradas a obedecer. Por eso les resulta más fácil o incluso reconfortante estar con un controlador en su vida, ya que es a lo que están acostumbrados. Si tienes el estilo de amor de víctima, probablemente creciste en un hogar caótico. Tuviste padres que se enfadaban o incluso eran violentos. Aprender a ser complaciente y obediente te ayudó a no llamar demasiado la atención. ¿Recuerdas haber usado tu imaginación para escapar de la negatividad del mundo que te rodeaba? Esto es algo muy común en las víctimas, ya que estar plenamente presente resulta demasiado doloroso para ellas. Estos cinco estilos de amor nos ayudan a comprender mejor la forma negativa en que reaccionamos y nos comportamos en las relaciones, y también por qué somos así debido a nuestras experiencias durante la infancia. ¿Te sientes identificado con alguno de estos estilos? Deja un comentario diciéndonos si alguno de estos estilos de amor te describe a ti o a tu infancia. Y si este vídeo te parece interesante, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de él. No olvides darle un me gusta a este vídeo y suscribirte para que te avisemos de nuevos contenidos. Y como siempre, gracias por vernos.